Bien, jóvenes, vamos a ver nosotros ahora las ecuaciones integrales homogéneas de Frenholm de segundo género. Entonces, para esto nosotros vamos a tomar algunas características importantes y vamos a ver una solución bastante general. Entonces, veamos la siguiente ecuación. Tenemos un y de x que es igual a lambda integral desde un a hasta b, kxs, yds, dds. Aquí, lo vamos a considerar uno, nosotros tenemos de que el x y el s pertenecen al intervalo que va desde a hasta b. Eso es lo que nosotros tenemos. Veamos, estamos trabajando un caso unidimensional simplemente por sencillez. Entonces, veamos una primera definición. El valor del parámetro lambda diferente de cero y la función correspondiente y de x, que también es diferente de cero, es decir, una función no trivial, que satisface la ecuación integral uno, se denomina valor propio o también denominado característico y función propia de la ecuación integral. Entonces, nosotros tenemos de que aquel valor lambda para el cual existe una solución y la solución correspondiente son el valor propio y la función propia. Con frecuencia, con frecuencia, se suele decir de que el valor propio y la función propia son del núcleo, ¿está bien? También se suele asociar la función propia y la función propia, el valor propio al núcleo, ¿está claro? Es decir, no solamente a el operador integral o la ecuación integral. Entonces, vamos a ver un primer teorema. Teorema 1. Sea que el núcleo K de XS está definido para valores de X que pertenecen a un intervalo a B y valores de S que pertenecen a ese mismo intervalo a B. Y satisface las siguientes condiciones. Aquí nosotros vamos a tener las siguientes. Uno. La primera condición es de que nuestro núcleo K de X coma S no es idénticamente nulo. ¿Está claro? Eso yo creo que está bastante bastante evidente. Segundo. De que este K de X coma S es un núcleo continuo o es un núcleo polar. ¿Está claro que es un núcleo continuo o es un núcleo polar? Jóvenes, ¿a qué se refiere que es un núcleo polar? De que se puede expresar de esta forma. ¿Está bien? Que se puede expresar de esta forma como un 1 sobre R X menos Y a un exponente alfa el cual es normalmente menor o igual a 3 o menor o igual a la dimensión menos 1. entonces cuando tenemos esto se denomina núcleo polar. Está asociado con los conceptos que les pedí que investiguen cuando vimos la teoría de potencial de convergencia ¿está bien? De convergencia de la integral es decir existencia integral. El tercer punto es de que KXS es un núcleo hermítico eso en el caso complejo o si es un caso real es un núcleo simétrico ¿está claro? es un núcleo hermítico o simétrico entonces si tenemos nosotros esto estas condiciones si se cumplen entonces existe por lo menos un valor propio y una función propia es decir si se cumple de que el núcleo tiene estas características entonces existe por lo menos un valor propio y una función propia para la ecuación integral uno para la ecuación integral uno ¿qué tenemos además? los valores propios pueden ser un número finito es decir podemos tener un número finito de valores propios ¿está bien? y si el núcleo es hermítico puede no tener valores propios puede no tener valores propios y la otra condición que sale de aquí es a un valor propio le pueden corresponder varias funciones propios bien entonces si se cumplen estas condiciones nosotros tenemos esto jóvenes no lo vamos a demostrar solamente lo estamos mencionando ¿está bien? solamente lo estamos mencionando bien entonces aquí nosotros lo que tenemos es lo siguiente vamos a continuar con una definición definición dos se denomina rango del valor propio al número de funciones propias linealmente independientes asociadas al valor propio es decir nosotros tenemos un lambda uno que es un valor propio y este valor propio tiene una función phi uno phi dos phi tres que son linealmente independientes entonces en este caso el rango de este valor propio lambda uno es igual a tres ¿está claro? entonces eso es lo que nosotros tenemos un mismo valor propio puede tener diferentes valores propios y puede ser diferentes funciones propias que son entre sí linealmente independientes ese número máximo de funciones propias linealmente independientes es lo que conocemos como rango vamos a ver lo siguiente este es teorema dos el rango de cualquier valor propio es finito el rango de cualquier valor propio es finito otro teorema teorema tres aunque estos dos teoremas son teoremas menores después podríamos asignarlo decir que son lemas más que todo pero bueno sea el núcleo K de XY hermítico también tenemos un núcleo hermítico o un núcleo simétrico si es real entonces a diferentes valores propios del núcleo le corresponden funciones propias ortogonales jóvenes esto un poco se demuestra de la teoría de los operadores lineales una integral o un operador integral es un operador integral lineal es un operador lineal por lo tanto si es un operador lineal hermítico nosotros sabemos del álgebra lineal que a valores propios distintos le corresponden funciones propias que son ortogonales entre sí entonces eso nos lleva a lo siguiente que el sistema de todas las funciones propias y aquí nosotros nos vamos a tener un Y de Y de X se les puede llevar a su forma ortonormal que significa que la integral desde A hasta B de Y Y de X Y J conjugado complejo de X de DX esto va a ser igual a 1 si es que el Y es igual a J y va a ser igual a 0 si es que el Y es diferente veamos otro teorema teorema 4 jóvenes estos dos teoremas están un poco vuelvo a repetir asociado a la teoría de los operadores lineales entonces el siguiente teorema dice lo siguiente un núcleo degenerado en un momento les explico qué significa degenerado tanto hermítico como no hermítico está bien es decir no necesita que sea hermítico tiene un número finito de valores propios jóvenes en el teorema anterior decíamos que el núcleo hermítico puede no tener valores propios pero este es en general si nosotros decimos que es degenerado entonces va a tener un número finito de valores propios ¿está bien? ahora de aquí nosotros tenemos y esto asociando con el teorema anterior si el núcleo es hermítico y tiene un número finito de valores de valores propios disculpen de funciones propias de funciones propias funciones propias linealmente independientes linealmente independientes entonces el núcleo es de general el núcleo es de general a ver y finalmente para acabar este teorema la solución de uno de la ecuación integral uno en el caso del núcleo degenerado se puede reducir a un sistema de ecuaciones algebraicas entonces nosotros lo que vamos a aplicar es esto último para solucionar este sistema de ecuaciones algebraicas muy bien estos son los teoremas fundamentales de esta parte para el la ecuación homogénea vamos a ver lo siguiente un núcleo se denomina degenerado se puede expresar de la siguiente forma tenemos que nuestro núcleo k x y es igual a la sumatoria y igual a uno hasta n de un omega y que es una función solamente de x por un omega y que es una función solamente de s entonces cuando puedo expresar el núcleo como una sumatoria de productos de funciones solamente de omega o sea de x y de s de los argumentos ah disculpen este es ese entonces el núcleo se denomina degenerado se denomina degenerado entonces nosotros a ver voy a copiar de nuevo la ecuación uno la ecuación uno para nosotros es la siguiente y de x es igual a lambda integral desde a hasta b k x coma s y de s de de s entonces si nosotros tenemos esto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a reemplazar el núcleo acá entonces reemplazando nosotros obtenemos lo siguiente que y de x va a ser igual a la sumatoria y igual a 1 hasta n de c y omega y de x donde este c sub y va a satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones lambda sumatoria de j igual a 1 hasta n alfa y j c j siendo este alfa y j igual a la integral desde a hasta b omega y de s omega j de s de ds entonces esto es lo que nosotros tenemos vamos a ver esta era la ecuación 1 que nosotros habíamos visto vamos a darle en este caso 2 a esto tenemos 3 es esta expresión 4 estará acá y 5 estará aquí jóvenes entonces eso es lo que tenemos a ver vamos a ver tenemos y de x es igual a lambda integral desde a hasta b integral desde a hasta b k voy a reemplazar el k entonces nosotros tenemos el k que es igual a la sumatoria y igual a 1 hasta n ci de no disculpen estoy reemplazando el k omega y de x omega y de s y de s de s entonces aquí saco lo que no depende de s y tenemos lambda omega y de x y todo lo demás tengo integral desde a hasta b omega de x omega de s disculpen y de s de s entonces esto es lo que nosotros tenemos y a esto tenemos y de x entonces es igual a lambda omega o en todo caso ah y tenemos la sumatoria y tenemos la sumatoria ¿está bien? entonces aquí nosotros tenemos de que esta es la sumatoria omega y de x y por el c de y entonces el c de y aquí es igual a lambda integral desde a hasta b omega de s y de s d de s ahora ¿cómo llegamos a esta expresión? a esa expresión llegamos haciendo lo siguiente c de y es igual a lambda integral desde a hasta b el omega de s reemplazo esto que está acá entonces tengo esta otra la sumatoria esta otra sumatoria voy a tener c de j omega j de s por este omega de s de s y obtenemos esta relación que está acá con el alfa que se expresa de esta manera ¿está claro jóvenes? entonces reemplazando esto acá y expandiendo obtenemos nosotros esta relación que tenemos bien entonces eso es a lo cual nosotros llegamos ahora el sistema 4 tiene solución si el determinante de delta y j menos lambda alfa y j es igual a 0 jóvenes ¿de dónde viene esto? aquí nosotros tenemos c y menos lambda sumatoria alfa y j c j entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? multiplicamos o sea esto es igual a 0 multiplicamos por el delta y j al multiplicar por el delta y j tenemos los siguientes delta y j menos lambda esta sumatoria alfa y j c j y esto tiene que ser igual a 0 la única forma de que tenga solución es decir que tenga estos coeficientes diferentes de 0 este es un vector es de que esto sea diferente de 0 sea igual a 0 entonces esa es la condición para que ese sistema tenga solución jóvenes son sistemas de ecuaciones algebraicas ¿está bien? entonces de esta manera solucionando este problema ponemos nosotros de aquí sale el valor propio de la condición 6 obtenemos los valores propios y luego una vez que tenemos eso reemplazamos ya en la ecuación 4 para obtener lo c y luego eso c en 3 para encontrar la solución luego reemplazamos en 4 para hallar los valores de c y finalmente en 3 para hallar las funciones propias las funciones propias listo eso es lo que nosotros tenemos quiero entender ¿no jóvenes? la idea concreta y para esto nos falta un último teorema un momentito que teorema es este y es el teorema 5 teorema 5 que nos dice lo siguiente si el núcleo es hermítico o simétrico si nosotros trabajamos en el caso real entonces los valores propios son reales muy bien estos jóvenes de nuevo se hereda de la teoría de los operadores lineales de la álgebra lineal entonces vamos a ver un ejemplo vamos a ver un ejemplo tenemos y de x que es igual a un lambda integral desde 0 hasta pi seno de x seno de s y de s de s bien tenemos nosotros esta ecuación integral tenemos esta ecuación integral entonces vamos a proceder a solucionar en primer lugar nosotros tenemos de que el núcleo k de x coma s es igual al seno de x por el seno de s significa que es degenerado y no solamente es degenerado es simétrico degenerado y simétrico muy bien entonces nosotros vamos a decir a partir de aquí que nuestra función y de x es igual a un c por el seno de x porque el momento que nosotros reemplazamos aquí el seno de x sale y nos queda toda la integral que tenemos es un número porque es una integral definida eso es nuestro valor de c de aquí nosotros vamos a tener de que c es igual a lambda integral desde 0 hasta pi seno de s y de s de de s entonces vamos a reemplazar esta expresión acá tenemos y o en todo caso disculpe vamos a reemplazar esta acá tenemos nosotros que c es igual a lambda integral desde 0 hasta pi seno de s y de s y de s es c seno de s de s esto es igual a ver en primer lugar el c tengo lambda y c y tengo la integral desde 0 hasta pi del seno cuadrado de s de ds estos jóvenes es igual a el intervalo es decir pi menos 0 sobre 2 porque es el valor medio que toma en ese intervalo y el valor medio es un medio por lo tanto esto es por pi sobre 2 listo ya tenemos nosotros nuestro lambda entonces existe solución no trivial solo para valores de lambda que son iguales a 2 sobre pi eso creo que queda claro la única forma que c sea igual a esto es decir que lambda es igual a 2 sobre pi por lo tanto tenemos un solo valor propio entonces y 1 de x va a ser igual a c seno de x este es nuestro único valor propio y tenemos nuestro lambda 1 que es igual a 2 sobre pi jóvenes quedó claro de qué forma se aplica esto ¿tienen tienen alguna pregunta vamos a hacer un segundo ejemplo de esto para acabar ya esta parte y que quede completamente claro ejemplo 2 en este caso nuestra ecuación integral va a ser la siguiente y de x es igual a lambda integral desde menos pi hasta pi de 1 más coseno de x menos s y de s de s en este en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente nuestro núcleo k de x y es igual a 1 más coseno de x menos s aparentemente no es de generar pero podemos escribirlo así 1 más coseno de x coseno de s más seno de x seno de s entonces nosotros lo escribimos de esta forma aquí si es de generar o está como una sumatoria entonces a partir de aquí nosotros decimos que nuestro y de x va a ser igual tengo 3 entonces vamos a escribir c1 por la función 1 más c sub 2 por el coseno de x más c sub 3 por el seno de x ahora vamos a reemplazar en nuestro c sub 1 c sub 1 es igual a lambda integral desde menos pi hasta pi la función que en este caso es 1 y de s de ds ¿está bien? tenemos a ver c sub 2 va a ser igual a lambda integral desde menos pi hasta pi y en este caso nosotros vamos a tener el coseno de s y de s de ds y c sub 3 que es igual a lambda integral desde menos pi hasta pi seno de s y de s de s bien ya tenemos nuestras ecuaciones ahora vamos a reemplazar esto acá y vamos a tener el siguiente sistema c sub 1 es igual a lambda integral desde menos pi hasta pi y de s que es c sub 1 más c sub 2 coseno de s más c sub 3 seno de s esto de ds y aquí nosotros vamos a integrar tenemos la integral de c 1 es simplemente c 1 por lambda y por dos veces pi muy bien más la integral de el coseno de s de menos pi a pi sale 0 y la integral del seno de s de menos pi a pi también sale 0 significa que solo tengo esto c sub 2 va a ser igual a lambda integral desde menos pi hasta pi de lo mismo pero aquí tengo coseno de s multiplicado por esto voy a simplemente a copiarlo y esto nos va a salir lo siguiente de nuevo el 1 es ortogonal con el coseno de s sale 0 también es ortogonal solo tengo el coseno al cuadrado de s el coseno al cuadrado de s me va a dar un medio el intervalo es 2 pi entonces 2 pi entre un medio nos sale pi va a tener lambda c sub 2 solo el c sub 2 queda por pi tenemos el c sub 3 que es igual a lambda integral desde menos pi hasta pi seno de s y aquí de nuevo copiamos todo esto y en este caso por las mismas razones de ortogonalidad vamos a obtener solamente esto muy bien ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones que es lo que hacemos aquí para determinar que hay solución no trivial para determinar si existe solución no trivial nosotros necesitamos el determinante de este sistema ¿está bien? necesitamos el determinante de este sistema entonces lo voy a copiar esto al otro lado simplemente como referencia el determinante de este sistema va a ser igual a ver jóvenes aquí tenemos c1 menos 2 pi lambda entonces tengo 1 por esto ¿está bien? esto es igual a 0 esto es igual a 0 y de la misma forma entonces voy a tener con los otros dos por lo tanto el determinante va a ser así 1 menos 2 pi lambda 0 0 0 1 menos lambda pi 0 0 0 1 menos lambda pi esto tiene que ser igual a 0 eso tiene que ser igual a 0 entonces de aquí resolviendo este sistema nosotros vamos a obtener lambda 1 que es igual a 1 sobre 2 veces pi lambda 2 que es igual a lambda 3 que es igual a 1 sobre pi jóvenes a estos resultados podríamos haber llegado directamente de acá si he expresado esto es porque en algunos casos más complejos vamos a tener alguna estructura que vamos a nos va a ser más cómodo resolver el determinante entonces tenemos que y 1 de x es igual simplemente una constante y 2 de x es igual a c 2 o seno de x y y 3 de x es igual a c 3 seno de x con estos valores propios lambda 1 igual a 1 sobre 2 pi lambda 2 igual a 1 sobre pi lambda 3 igual a 1 sobre pi aquí tenemos dos valores propios que son iguales ahora los coeficientes c 1 c 2 c 3 podemos nosotros hallarlos de la condición de ortogonalización es decir podemos normalizarlos y hallar los coeficientes para dar una solución normalizada no es necesario pero en muchos casos es recomendable que no entendido jóvenes entonces esto es la solución de las ecuaciones homogéneas y hemos hallado los valores propios y las funciones propias para este caso no es que no no es no es todo no es es Gracias.